hola cómo estás bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en este podcast de pulsión de vida psicología hoy vamos a hablar sobre la campaña de difamación que es una táctica de manipulación usada por las personas narcisistas o psicópatas para callar principalmente a sus víctimas este tipo de táctica funciona a nivel externo es decir es un tipo de aislamiento que van a hacer va a ser dirigido hacia las personas de tu alrededor o hacia la audiencia por ejemplo las personas narcisistas y psicópatas lo que hacen es aislarte como ya sabes de las personas cercanas a vos familiares amigos vecinos compañeros todas aquellas personas que puedan ser de ayuda o que puedan despertarte que puedan darte una mano o puedan avivarte sobre lo que estás viviendo y por ende que te saquen de la burbuja psicopática pero qué es lo que les hace justamente para que estén alejadas también de vos crean campañas de difamación que van dirigidas a destruir tu imagen destruir tu persona pública destruir la percepción que la gente tiene sobre vos sobre todo en el área moral y en el área afectiva lo que suelen hacer es utilizar las mismas tácticas de gaslighting tengo un vídeo hablando sobre eso sobre los tipos de gaslighting y cómo utilizan por ejemplo el hecho de hacer creer que estás loco o loca que estás enfermo mentalmente que no te encuentras bien que estás desequilibrada o desequilibrado incluso sos mala persona que sos manipuladora que no te sabes controlar que no controlas tus impulsos quizás que sos violenta violento utilizan todos calificativos que tienen que ver con su propia forma de ser todas las cosas que ellos están haciendo van a decir que vos les estás haciendo a ellos y van a ir a ensuciar tu persona entonces esta gente tus conocidos o los conocidos de la persona narcisista o psicópata van a empezar a crear una imagen falsa de vos por eso es que las personas psicópatas y narcisistas no solamente tienen un falso self que ya explicamos que en realidad es que ellos son un falso self en sí sino que también crean personajes y crean roles y crean imágenes públicas para sus víctimas también hemos hablado en el blog en pulsiondevidapsicología.com acerca del falso self de los sobrevivientes de abuso narcisista por cuando vos salís de ese lugar y empezás a caer en la cuenta de todo lo que viviste sentís que perdiste tu identidad que no sos la misma persona que eras antes no te encontras a vos mismo sentís que te perdiste en el camino que quizás no vuelvas a no vuelvas a recuperar tu verdadero ser esas sensaciones tienen que ver con el hecho de que te han creado un personaje también porque el psicópata también va diciéndote que sos inadecuado que sos malo que sos tonto que lo estás engañando que le arruinaste la vida que sos muy celosa bueno todas esas características negativas que tienen que ver con la devaluación todas esas características van entrando poco a poco porque no es todo de una sino que todos los días van diciéndote una cosa diferente van haciendo el trato intermitente que forma pueden convencerte mejor de todo eso porque al fin y al cabo ellos necesitan que vos te convenzas de que sos una basura de persona de que no vales nada de que no tenés autoestima de que sin esa persona no puedes vivir ellos necesitan convencerte y para convencerte lo hacen a través de este trato intermitente con la campaña de difamación que va dirigida a la audiencia que va dirigida a gente por fuera del vínculo traumático que tenés con esta persona van a hacer más o menos lo mismo no van a ir y van a tirar toda la información falsa de una sino que van a ir como sembrando cizaña poco a poco y cada uno de esos elementos cada una de esas anécdotas que van contando que como te decía son mentiras son cosas falsas probablemente sean las cosas que te está haciendo a vos pero van a cambiar los roles y van a decir que se lo estás haciendo a ella o a él va a crear como un rompecabezas que luego las personas también como forman parte del mismo grupo pueden llegar a sacar sus propias conclusiones y que todo les cierre en algún punto entonces otro tema que hay que entender sobre la campaña de difamación es que es una de las actividades que más realizan las personas psicópatas o narcisistas junto con la propaganda a favor de su imagen pública o sea ellos van saboteando la imagen de los demás y a la vez van haciendo una publicidad de sí mismos positiva favorecedora obviamente convenciendo vendiendo ese personaje a todos los demás todo el tiempo y a la vez van destruyendo la imagen de los demás cualquier persona que esté cerca de un psicópata o de un narcisista en algún punto va a ser estafado el problema con estos dos tipos de actividades es que en algún punto son todas muy encubiertas no es algo que vos te puedas dar cuenta que puedas notar fácilmente y el problema es que cuando te enteras de todo esto generalmente cuando ya estás por fuera del vínculo la gente no te cree nada no te va a creer que estuviste con un psicópata no te van a creer que estuviste con una persona que te maltrataba o te abusaba y te hizo todo lo que te hizo ¿Cómo logran que la gente les crea? bueno estuvimos hablando justamente ellos trabajan la campaña de difamación en contra tuyo y trabajan la propaganda a favor de él o ella utilizan también los monos voladores que son los aliados de la persona psicópata o narcisista también tenemos vídeo de eso lo que hacen es reforzar justamente la imagen positiva del psicópata y atacar por supuesto a las víctimas lo defienden, lo aplauden, se ríen de sus chistes, le dicen sí a todo y como ya dijimos son bastante peligrosos en ese sentido porque crean el efecto manada hacen pensar a los demás que como son varias personas que están pensando lo mismo o que están diciendo lo mismo acerca de un tema eso es cierto otra manera es aislándote de tu gente, de tus amigos, familiares como ya dijimos para que no sepan mucho de vos para que no sepan de lo que estás viviendo porque por ahí vos empezás a notar ciertas cosas o empezás a vivir ciertas experiencias obviamente negativas con la persona narcisista o psicópata y se te ocurre ir y hablarlo con una amiga con una persona de tu familia con la que tenés confianza como cualquier persona empática lo haría y claro esto puede despertar alarmas si es que son personas aliadas en tu vida entonces lo que hacen principalmente es alejarte de esa gente que puede ser aliada que pueden estar de tu lado y que pueden ayudarte y que esas personas no sepan absolutamente nada de lo que está pasando y otra de las maneras es provocándote a través por ejemplo de la triangulación porque te ponen como loco o como loca te hacen reaccionar obviamente de formas bastante exageradas agresivas y violentas pero ya lo habíamos hablado esto es lógico que termines reaccionando de esta forma porque es una provocación pero esta reacción tuya resulta una prueba que ellos van a usar para demostrarle entre comillas a la audiencia que es cierto que vos estás loco que estás loca que sos un celoso que sos un agresivo lo que ocurre con la gente que está por fuera del vínculo traumático es que son ignorantes lo digo con respeto en el sentido de que no saben sobre relaciones abusivas no saben sobre psicópatas narcisistas y por ende no saben de toda la dinámica que hay por detrás entonces sacan la conclusión de que es verdad terminan concluyendo de que es cierto lo que dice la persona psicópata o narcisista porque en algún punto le cierra todo lo que le está diciendo con lo que están viendo de vos entonces hay que tener mucho cuidado con eso por eso y vamos a pasar al otro punto lo más importante en esto de la campaña de difamación particularmente es que entrenes la técnica de la piedra gris un paréntesis en este punto esta es una estrategia de afrontamiento para situaciones de apuro no es para aguantar ni para convivir con la persona psicópata o narcisista no lo recomiendo mientras estás buscando la forma de salir de esa situación utilizar esta técnica de afrontamiento que es eso para salir de apuro en una situación molesta en una situación peligrosa porque eso es estar con un psicópata o narcisista es estar en una situación de caos, de estrés entonces es importante la gestión emocional la piedra gris es eso es gestión emocional ¿y qué vamos a hacer cuando estemos sufriendo la campaña de difamación? no intentes convencer a nadie de lo contrario de lo que está diciendo la persona manipuladora no vale la pena porque ellos han trabajado muy duro, créeme para llegar a convencer a las personas de eso, de esa mentira se han encargado de controlar la mayor cantidad de elementos posibles para que después te sea muy difícil a vos dar vuelta ese argumento que ellos están dando más allá de que tengas las pruebas en mano porque además es muy probable que no hayas reconocido correctamente los monos voladores y pierdas el tiempo también tratando de ir a convencer a personas que son aliados del psicópata y ese es un error por las dudas no intentes realmente convencer a absolutamente nadie salvo que se trate de temas legales o judiciales y en ese caso si la persona manipuladora está cometiendo un delito en ese caso tendrías que buscar asesoramiento legal de alguien que sepa buscar información de cómo proceder pero es diferente ahí sí necesitas una estrategia pero no estamos hablando de eso particularmente HG Tudor dice que entre más intentas convencer a la gente de que lo que están diciendo es mentira y de que en realidad es todo al revés porque generalmente suele ser así van y dicen todo lo que te hicieron a vos dicen que vos lo estás haciendo a él o a ella entonces eso obviamente te vuelve loco te saca de quicio y te pone en una situación realmente muy desesperante y vas a ir con ese estado emocional a intentar convencer a los demás no pero más importante no queremos perder energías nosotros energías y tiempo que es una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida si hay personas que vienen se acercan a vos con buena intención y te cuentan lo que están diciendo de vos y te preguntan vos simplemente decir que eso no es verdad y que no querés hablar del tema porque no tenés por qué justificar nada ni argumentar nada ni explicar nada a nadie en estos casos si realmente quisieras hablar con alguien solamente hacelo con personas que vos sepas que son de tu confianza que te valoran que te quieren y que realmente están dispuestos a escucharte porque si te sentás a hablar con gente que de repente no sabes si son aliados tuyos si son aliados de la otra persona no sabes qué nivel de empatía tienen pueden ser personas apáticas que realmente no les importe nada y que les importe más el chisme y el drama te vas a meter en un lleva y trae que no te recomiendo para nada por eso siempre hay que tener mucho cuidado con quienes hablamos sobre lo que nos está pasando y a quienes les confiamos cierta información tenés que dejar que se cansen tenés que dejar que la persona narcisista y sus monos voladores que son los que están reforzando toda la campaña de difamación se cansen porque si vos no reaccionas que eso es lo que buscan lo que buscan es que vos te pongas loco que vayas corriendo a decirle a todo el mundo que no es así porque la gente por supuesto tiene una imagen de esa persona totalmente contraria no te olvides todo te juega en contra en ese caso entonces si no reaccionas estas personas se aburren no hay nada peor para un narcisista y para sus monos voladores desde luego que aburrirse al fin y al cabo que vos vayas y trates de luchar contra eso no va a hacer que ellos se frenen realmente no lo vas a lograr de esa forma quiero que te grabes esto la campaña de difamación son mentiras no te representan como persona yo entiendo realmente tu impotencia pero este es un terreno de guerra al que la persona psicópata y narcisista quiere que entres entonces no le des el gusto fortalece tu autovalor y mantente firme siempre vos sabes lo que sos y lo que no sos sobre todo quienes decidan creer las mentiras o caigan en la estafa de la campaña de difamación no son tu responsabilidad todo lo que esté por fuera de vos no es tu responsabilidad no vamos a poder controlar todo en la vida lo único que podemos controlar es cómo nosotros vamos a reaccionar a eso por eso es importante que entiendas que la técnica de la piedra gris te va a ayudar a volver a tu centro y a entender también lo que está pasando parte de la técnica de la piedra gris es informarte acerca de estas tácticas y saber cómo funcionan y para qué lo hacen como ya sabemos que lo hacen justamente para que reacciones por favor no lo hagas y entiendo por supuesto que las cosas que están diciendo en este momento sobre vos son espantosas son injustas no mereces que te hagan algo así pero créeme que a la mayoría de las personas empáticas en algún momento de la vida les ha pasado les está pasando o les va a pasar porque lamentablemente vivimos en un mundo en donde hay muchas personas psicopatas y narcisistas y la campaña de difamación es una de sus tácticas así que la van a usar por eso la educación es primordial informarse tratar de trabajar sobre todo en uno mismo en la parte de las emociones que no nos controlen desde ahí que tampoco nos controlen desde el área mental que también tengo un video hablando sobre eso sos una persona valiosa sos una persona inteligente mereces estar tranquilo tranquila mereces recuperar tu paz tu felicidad y sobre todo mereces una vida sin violencias así que espero que te haya gustado este capítulo si fue así te voy a dejar otro video para que sigas informándote sobre todos estos temas por favor apoyarme dándome un like o un dislike si tenés alguna duda ya sabes puedes dejármela en los comentarios que yo voy a estar encantada de leerlos si todavía no te descargaste nuestro ebook de banderas rojas para reconocer personas psicópatas y narcisistas en la vida cotidiana te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el comentario fijado nos vemos la próxima chao Gracias por ver el video.